Hola compañeros, nosotros somos el equipo conformado por... Arrojo, Alan, Esmeralda y Alicia. Vamos a hablarles sobre los derechos de los animales. ¡Hey! ¿Cuál es tu problema? ¡No! ¡Déjalo! ¿Por qué me atrasas al animal? Pues porque no me gustan. ¿Qué tiene la culpa? Ah, pues lo atrasa a un perro a un fútbol y le atacó a mi mamá. ¿Yo por qué voy a ser amable con los perros? ¿Pero qué tiene la culpa? No me gustan los perros. No me gustan los perros. Oye, tranquilo viejo. ¿Por qué no lastimas? No me gustan los perros. Ellos no tienen la culpa. Pero, no quiero perros. Las acciones que tienen algunos perros no significa que todos las vayan a tener. Algunos son buenos y hasta son tus amigos. No tienes por qué odiarlos a todos por las acciones que hicieron a ellos. Pero todos tienen el mismo tipo de asesino. En cuanto te despides te van a atacar. Eso no es cierto. Si tú les pones cariño, ellos te van a querer y ellos te van a amar como si fueras hasta su propia familia. Ellos no le tuvieron cariño porque le atacaron a mi mamá. Tal vez ese perro era maltratado, no lo alimentaban bien, no lo cuidaban, no le daban cariño. Si tú les das cariño, ellos van a ser los más maravillosos contigo. La situación mostrada anteriormente es uno de los casos reales de la actualidad, donde se da mucho maltrato animal, sobre todo en México, donde hay una gran población de perros callejeros. Los animales tienen derechos y a continuación se los diré. En 14 artículos los animales cuentan con ciertos derechos, como el derecho a la vida, el derecho al respeto, el derecho a tener una familia, el derecho a no ser maltratado, y el derecho sobre todo cuando un animal está, el animal generalmente salvaje, no lo puedes tener en jaul. Un caso muy común de maltrato animal aquí en Mexicali es dejar a los perros encerrados adentro. En las noticias previamente se ha visto sobre perros que mueren adentro por asfixia porque está haciendo mucho calor. Otro que se podría considerar también maltrato animal es cuando tú abandonas a tu perro. No importa qué tanto tiempo estuviste viviendo con él, tú lo abandonas. Eso da a cabida a que ese perro se reproduzca porque no está esterilizado. Y por eso hay tanta situación en perros de calle. El caso presentado anteriormente, como dije, era de un chico que su mamá sufre una agresión por un perro. Generalmente los pitbulls tienen una mala fama por ser perros peligrosos y todo, pero es que en realidad es porque son maltratados desde chiquitos. Los perros nunca son malos a menos que tú los maltrates. Si esos perros crecen rodeados de amor y cariño, jamás te van a atacar. Ella es Pipo, una pitbull de alrededor de cuatro o cinco años. Es muy cariñosa, muy amorosa, muy juguetona. Tiene una apariencia muy hostil. En realidad es una de las perras más amorosas que me he encontrado en mi vida. Tiene dueños muy cariñosos y jamás ha atacado a ninguna otra persona. Sale a ladrar como cualquier otro perro. Cuida su casa, cuida a sus crías, cuida a sus amos. Y no es agresiva, solo porque es pitbull. Este video también trata de concientizar el maltrato a las razas solo por ser razas. Los Doberman, los pitbull. Hay muchas razas que tienen una mala reputación, pero en realidad son perros muy cariñosos. Pipo. Pipo. Amén.